Hay un fenómen... ¿Qué? Fenó... Femen... Fem... Perdón. ¡Ayuda! Ayúdenme, por favor. Hay un fenómeno llama... Femenomen... Femenónimo... ¡Ay, Dios mío, Cristo bendito! ¡Ay, perdón por no saber leer! A ver... Hay un femen... ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Ay, no sé leer! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Hace mucho no les enseño mis likes de TikTok, ¿verdad? Hace ya rato, ya tiene, ya tiene que no les muestro. Aunque no sé... Aunque no sé desde cuándo, la verdad. Creo que los últimos que vieron fueron como... No sé, ¿este se los enseñé? ¿Este, este, este sí se los enseñé? Es que este Don Manuel tiene tantos estilos. Este, este hombre se llama Don Manuel y lo tengo en todos lados. Stickers de WhatsApp, todos lados. ¡Ay, bello! ¿Qué es eso? Acabo de ver un video en calzones en los likes de Pony. ¿Cómo? ¿A esto? Hoy te quería pedir que no seas cochino y aproveches la lluvia y te bañes. ¡Báñate! ¡Y aguántalo, Pepsi! ¡Huegón, aguántalo, Pepsi! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Que no seas cochino! ¡Y abro es! Esto sí se los enseñé, ¿no? ¿Sí se los enseñé o no? Según yo sí, lo sabía. Sí, sí, lo sabía mostrar. Un señor se cayó en las escaleras del metro. Él habló a la policía. ¿Un señor? Venía bien por la noche y se lo llevaba. Quería ayudar, pero al final se lo llevaron a la cárcel. ¡No mames! ¿Impulsará reformas para el cuidado de los animales maltratados y de la calle? Adelante, tiene un minuto con 30. El intérprete. Sí, pulsaremos. El maltrato animal. Queremos llevar a los animales tranquilamente en una sociedad. Es que la cara del güey. El maltrato animal. Queremos llevar a los animales tranquilamente en una sociedad. Tenemos que tener penas. Tenemos que tener penas para los que maltraten los animales. Porque no son seres vivos que sienten. ¡Ay, no! Que también comen y todo. Pero también debemos enfocar... ¡Pobre señor, güey! Del maltrato animal. ¡Pobre señor que le tocó! Los perros que viven en las calles. Tenemos que hacer una infraestructura. Para que a esos perros de la calle... ¿Qué? Poderlos llevar a que sean adaptados. Yo exponiendo, güey. Y dar esa ley... ¡Soy yo exponiendo! ¡Soy yo! Para que lleguen directamente a donde van. A donde sería más bien... Debes de llevarlos a la carrera a sacrificarlos. Que los lleven a donar. Para que sigan viviendo. ¡A donar! Para que los lleven a donar. Van a estar bien. Y todos los seres vivos tenemos el derecho de vivir. Muchísimas gracias, gracias. Impulsar a reforma. Es que la cara del intérprete. Es que el intérprete es lo más... Es lo más chido. Autostop al estilo de los pioneros. Autostop al estilo de los pioneros. Es una marcha religiosa, güey. No vamos. Y le pusieron el de este... Esta escena, güey. Esta escena fue... Este hombre... Bailando con Claudia Sheinbaum. ¡Le está perreando! Este ya lo había... Este ya lo había visto. Pero me encanta verlo. Me encanta verlo porque... No sé. Lo trae en la sangre. Te lo juro. Te veía raro que no lo tenga. Exacto. Este gatito todo el mundo lo vio, pero es hermoso. ¿Quién sabe qué tenga, eh? No sé qué tenía. No sé. Estaba malito. Pero es que está bien bonito. Pues no, mami. Es que sabroso. ¡Ay, qué sabroso! Me encantan los guturales. Así que me hagan así. Así en las noches. Antes de dormir. Después de una coquita. La habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Si quieren pedir una palanca, no lo demuestran. ¡Uno! Es decir, que coge una palanca... Sí. ...con un litro y medio de agua, que es lo que hace. Se sienta encima y la absorbe. Sí. Esto lo hace muy poca gente. Pero prepara una palanca... ¡No me digas! Y esto va a ser muy pocos. Que no tenga cloro. No, es igual. Algo que no esté tan frío. Y que no tenga cloro, dice la mujer. Y él... ¡No! ¡Cómo caiga! Bueno, mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, si no... ¿Cómo? Sí, sí. Canta chido, pero tengo que ser bien honesta. Aparte de que le di like porque se parece a Freddie Mercury y canta chido. Le di like a los comentarios. Que ponen... ¡Freddy Mercu! Rencarlo, pero no completo. ¡No, manches! No se rían, ¿eh? No se rían, no se rían. Al que ve a Reince se va a ir al infierno. Siento que se parece mucho, pero como que le falta algo. ¿Alguien sabe dónde lo puedo ver completo? ¡No, mames! No, no. No, manchesme. No, manchesme. Mi compa. ¿Usted estando pedo, me dejaría circuncidarlo? ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a imaginarnos... ¡Ay, me duele la panza! ¿Qué pasó? Es Frank de la jungla Homero Simpson abriendo hilo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, por Dios! No manches, mira. Vean las similitudes. ¡Vean! ¡Observen bien! Esto no es solamente una teoría. Esto puede decirse que es un hecho. Nada más que aquí no lamió a la rana, pero ajá. ¡A continuación! ¡Con una tortuga! ¡Increíble! Cuando Skrillex se encuentra con el señor que hace licuados. ¿Me da un licuado, por favor? ¡Ja, ja, 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 ja! Personas se asustan cuando agarra un carro porque cree que no sé manejar. ¡Ja, ja, ja! ¡Demuéstrales! ¿Por qué se va sin su silla? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, es cierto! ¡Se fue sin su silla! ¡No, manches! ¡Vecina! ¡Está muy interesante! ¡Tu perro muerda! ¡Exacto! ¿Lo puedo agarrar en nuestro perro vecino? Ya. ¡Crazy! ¡Qué bonita perrita! ¿Te puedo tocar? ¡Ah, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me siento como un... ¡Persebe! Así mi S23 Ultra te deja abrir infinitas apps... ¡Ay! Ya no me digan que me hago... Que me siento bien rescuachota de que mi celular a cada reto... Tienes poca memoria... Borra todos tus recuerdos lindos... ¿Puede hacer que diga feliz cumpleaños, Claudia? Por supuesto... ¡Te le doy! ¡Qué lindo! ¡Feliz cumpleaños, Claudia! ¿Puede hacer que diga... ¡Ja, ja, ja, ja! La mejor trampa para mosquito... Primero el bastardo pensará que es sangre... Pero en realidad es picante... Querrá beber agua... Pero reemplazamos por boke... ¡No puede ser! Tropezará con un palito y me verá... ¡No! La mejor trampa para mosquito... Perdón por el gore, chicos... Compré esta benigena porque me pareció muy simpática con su carita... Y cuando llego a mi casa me di cuenta... Que no solo se parece a mí... Fíjense... ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! Si quiere, además, mi corte de pelo... ¡O sea! ¡No, manches! O sí... Ahorita la va a besar... ¡No flequillo! ¡Mal cortado! ¿Tienes razón? Arriba, al rodetito... Esto es... Es increíble y es emocionante... Dame un abrazo... ¡Pero quién es la que está hablando! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto jamás lo vi en mi vida... Jamás vi a un gusano hacer caca... Y este es el video... Se me hace que es planeado porque... No puede ser posible... Men... La caca se mueve... No, no es una caca... No, es el gusanito haciendo caca, güey... ¡Ja, ja, ja! ¡Es la exclusiva! ¡Ja, ja, ja! Un gusanito haciendo popis... ¡Ay! Tómate... ¿Por qué le doy el agua? ¿Su avatar puede hacer eso? Es la guerra chingao Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su prole Bueno es que le dejan el pastel ahí Diminutivo de flauta Que es también un instrumento de viento Diminutivo de flauta Michael Jackson No mami Narcos Diminutivo de flauta Película de Disney Que está inspirada en Colombia Narcos Nadie los comentaristas en el fútbol mexicano Cuando le di a tu hermano el trozo Dormimundo 12 más 1% de descuento en colchones Pico y comes Nuevo disco de insulina Incluye los éxitos Rumba alienígena Perreo polígota y la nueva canción No tengo circuncisión Coca-Cola Me chispas de la vida Nuevo sabor berenjena Te pongo en 20 Aunque seas ajena Julio regalado Ya llegó a la comer Compra dos mofles Para motor de combustión De agua Y llévate el trasero gratis Chupones de manguera Después con Home Depot Te aprovecha Que se te va derecha Nuevo disco de insulina En insulina.net 17 canciones 8 guiñaditas A mitad de precio Con el código salchipapa Este 5 de julio Una manera de hacerse promoción Grande De las carpo Las mejores En turgantes de cuero Goool Jugada peligrosa Nadie se prepara para esto Oh mames Que miedo wey Tío wey Invitas a tu amigo A ver cenotes Qué pedo pa Dónde están las putas Tío wey Invitas a tu amigo A ver cenotes Qué pedo pa Dónde están las putas Eso no lo entendí También le di Le di like Porque no lo entendí No No lo entendí No lo entendí Se supone que es un cuadro Pero Pero es que no entiendo Por qué 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 Cómo es posible Es de suceder Y se puso nada Cómo es posible 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 Fin